¿Qué está pasando en la hacienda? Voy a marcarle a estos huercos. El saldo de tu amigo se ha agotado. Te sugerimos adquirir una nueva ficha con tu visita. ¡Asirrion! No contestan. ¡Ay, no, no, no! Si supiera el patrón lo que pasó con su hacienda, hombre. Si supiera todo lo que sucedió. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Le avisaré o no le avisaré? Bueno, pues, de todos modos se tiene que dar cuenta. Voy a hablarle de una vez por teléfono. ¿Qué haré? No, 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 no. No, 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 no. ¿Nasario? gusto, pues yo ya me regreso en escasos cinco días a la hacienda. Vieras que le compré una jaula muy funcional al canario y unos vestidos bien re chulos para mi esposa, como los que te gustan a ti. ¿Qué pasó patrón? Si yo ya no le hago eso. Como quiera, a ella le encantan. Pero dime, ¿cómo va todo en la hacienda? Bien, bien, sí, bien, todo bien, sí. Todo perfecto, ninguna anomalía. Pues, pues pasa algo, no muy grave, pero pasa algo. ¿Qué ocurrió Nazario? Pues se murió a su canaria, déjame decirle que sí, se murió a su canario. No hombre, no me digas, pobrecito animal, tantos años que lleva con nosotros. Y hasta jaula le había comprado. ¿De qué murió? Ay, patrón, pues es que se intoxicó. ¿Cómo que se intoxicó? Pues, ¿qué le dieron huercoso? Se intoxicó con humo, patrón. Nazario, ¿están burlando el reglamento de mi hacienda? ¿O a qué humo te refieres? Eh, pues, ay, patrón, ¿cómo le digo? Pues es que fue con el humo del incendio. ¿Cómo? ¿Cuál incendio? Pues, ¿qué le hicieron a mi hacienda? Pues es que por la vela, patrón, por la vela fue el incendio. ¿Una vela? Por Dios, pues, ¿cómo que una vela? Si ahí no necesitamos velas. Ay, patrón, ¿cómo le digo? Pues es que fue una de las velas del funeral. No, Nazario, esto no es verdad, no sigas jugando, porque regresando a la hacienda. Queda despedido. Ay, patrón, no es como usted piensa, en verdad hubo funeral. Pero, huerco, ¿quién se murió? Dímelo ya. Pues, falleció su esposa, patrón. ¿Mi esposa? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Pues, la mató uno de sus hijos, patrón. ¿Pero por qué? Pues, es que le llamó la atención, porque vendió los caballos. ¿Los caballos? ¿Pero por qué vendió los caballos? Pues, sí, es que Lucio dijo que los vendió para poder pagar parte de una deuda que tenía con una zona de videojuegos, patrón. ¿Parte de una deuda? ¿Vendiendo todos los caballos? ¿Algo más que tengas que decir, Nazario? Pues, que su hija está esperando un hijo mío, patrón. Bueno, aquí, vamos ya. Estamos ya en la zona centro, ¿verdad, chef? Y, vamos para grabar otra de las partes que necesitamos para el cartometraje. Un saludo para los más sorteadores de la Milla 14. Estamos recogiendo porque no nos regaña la veña de la casa. André, ya sé. ¿Ya nos están alistando su premio, o no? Ay, yo creo, yo creo que sí. Esa cámara que está ofreciendo el cerdo de Ángel Ortés. Corrupto. Bueno, pues, vamos a llevarnos la compu, por si no nos alcanza la memoria de la cámara, ¿no? Por si las moscas. Ay, las moscas dirán, por si los humanos. Y aquí, el cuadradote, el chefis, Rodríguez. ¿Eh? Pues, algo, algo de eso.